La base es el verdeo, la base lo que le da el gusto, lo que le da el sabor es la cebolla de verdeo. Estoy un poco excitada, ¿no? Sí, yo te siento excitada. Sí, ¿no? Se nota que estoy un poco excitada. Vení, no te vayas, vení, quedate un rato acá. De todos los novios que tuviste, Porcel, Santiago, Val, Beto, César, ¿con cuál tenías más previa de todos? Con todos, porque nos amábamos... No, elegí uno, dale. ¿Con quién tenías más previa? Siempre hay uno que es más de previa, mejor previa. Bueno, lo que pasa es que son distintas edades. Porcel era bueno con las previa. Sí, era lo mejor. Viste que era bastante sanatero y todo. Eran todos, todos eran divinos, todos mis novios con las previas. Viste que en el ambiente se sabe, se habla de los tamaños también. No voy a decir los tamaños de nadie. No tengo memoria. Porcel tenía el tamaño pantalón. Un día que voy a contar la historia, porque no vamos a dejar afuera con el pantalón, porcel. Pantalón, ¿cómo era? Pantalón, porcel, que da el paraíjo de porcel. Ahí está. Bien, el remate conté. La carta...